Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver esta tercera parte de dolor, que es la parte práctica, la semiología y el estudio clínico. Vamos a ello. Entonces, aquí les trajo a un paciente que le duele, bueno, como a simple vista, parece que le duele algo. Y a juzgar por la imagen yo dijera que le duele el abdomen, ¿verdad? Eso parece, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos identificar en el paciente con dolor? Lo primero es la facies álgica, es decir, la cara, la cara de dolor, que podemos ver una contractura de la musculatura facial, podemos ver esa cara de, o bueno, esa expresión de angustia, ¿sí? De sufrimiento, de desagrado. Esa es la facies álgica, ¿sí? También está la posición antiálgica, que es la posición que adapta el paciente para poder disminuir o por lo menos atenuar el dolor, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos a nuestro paciente encorvado, encorvado con sus manos protegiendo el abdomen. Esto es muy importante porque las personas adoptan como posición antiálgica protección, o sea, les duele el oído, se cogen el oído. Les duele la cabeza, se ponen los dedos sobre las sienes y así sucesivamente siempre te proteges el área que te duele. Entonces, eso te da un indicio de por dónde va el problema, o sea, a ti como médico. Ahora, también hay conductas compensatorias, es decir, los cambios que hace la persona en su hábito, en su diario vivir, para convivir con el dolor. A veces funcionan y ya, bueno, en algún momento se terminan rindiendo y van al médico. Y los impedimentos. Los impedimentos son importantes porque tú tienes que determinar si este dolor al paciente le molesta mucho, o sea, le impide realizar sus actividades levemente, si es que no le permito, simplemente el dolor es subido. O sea, el dolor se convirtió en algo tan intenso que le hace sufrir tanto que no le deja vivir, así de sencillo. Eso se llama dolor total. Eso es lo que le pasa a los pacientes con cáncer avanzado y siempre debe tratarse. Entonces, aquí les tengo unas imágenes donde igualmente, como ven, siempre como instinto vas a tener que, vas a poner tu mano en el área donde te duele. No porque esto disminuye el dolor, sino como es un instinto de protección, ¿sí? Entonces, aquí les tengo más ejemplos. Miren, a esta chica de acá le duele la cabeza, obvio. O sea, no le tuve que preguntar nada, simplemente o le duele la cabeza o alguien hizo un muy mal chiste o bueno. Lo más frecuente es que le duele la cabeza. De ahí, la misma chica, mira, aquí le duele la muela, o sea, no es tan difícil. Ahora, como ven esta señora embarazada, esta posición antálgica que cobra, o sea, ya no se está, el dolor es tan intenso que ven. O sea, tiene que arrodillarse y ponerse así, cerrar los ojos para disminuir ese dolor abdominal. Y miren, a veces la posición antálgica hasta nos puede dar el diagnóstico. Por ejemplo, miren este señor. Este señor es hombre de edad avanzada, con sobrepeso, que se sujeta y se oprime el pecho. Eso es muy, pero muy sugestivo de un evento isquémico, o sea, de un infarto agudo de miocardio. O sea, solamente viendo esto, yo debo inmediatamente descartar esto. Pueden ser otras cosas, pero esto es muy, muy sugestivo. Ahora, para el estudio clínico del dolor, siempre, siempre vamos a utilizar la mnemotecnia alíciame. El alíciame es súper útil en la práctica clínica para no estar preguntando todo lo habido y por haber, sino solo vamos al síntoma, o sea, vamos específicamente para recopilar datos. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Determinar la causa del dolor, porque ahí ya encontré el tejido que está afectado y puedo tratarlo. Si trato la causa, muchas veces ya no tendré que tratar el dolor. Ahora, muchas veces no vas a encontrar la causa del dolor y vas a tener que detenerte un ratito y pensar a ver qué exámenes pido, a ver cómo saco la causa. No pude con esto, tengo que investigar un poco más. Te sirve la mnemotecnia Vindicate. El Vindicate es la segunda opción, es como que el plan B, si el alíciame no te funcionó, que casi siempre funciona, pues si no lo logra, el Vindicate. Entonces, vamos a ver qué significa alíciame. La A viene de aparición. A mí me interesa saber si es agudo, paroxístico o crónico. Igualmente, esto me da bastante sugestivo qué cuadro podría ser. El agudo siempre es como que una enfermedad nueva. Se acompaña de cotejo autonómico de corta duración. ¿Qué es esto del cotejo autonómico? Es cuando el sistema nervioso autónomo genera, por el dolor agudo, alguna sintomatología como poner al paciente pálido, sudoroso. Estas cosas es el cotejo autonómico. Ahora, en el dolor crónico, tú tienes que, puede ser una enfermedad antigua, cincotejo autonómico que puede afectar a la persona, la calidad de vida, darle depresión y ideas suicidas, como ya dijimos antes. Y siempre hay que averiguar el cáncer, siempre. Igual, hernias discales, o sea, lumbargias crónicas, mejor dicho, diabetes mellitus, polineuropatías, todo eso siempre toca averiguar. Otra cosa que te interesa bastante es la velocidad de instalación. Es decir, un dolor que aparece, o sea, que tú estabas bien y de repente, rapidísimo apareció el dolor, eso siempre te hace pensar en un origen vascular o en un trauma. Pero bueno, cuando alguien tiene un trauma, encontrar la causa ya es juego de niños. Digo, se golpeó la cabeza, ¿y por qué le duele la cabeza? O sea, no hay ningún problema con eso. Pero los de rápido pueden tener un origen vascular. Es decir, se tapó el vaso y obviamente se quedó sin irrigación el tejido y chuta, hay que hacer algo. En cambio, cuando ahí es gradual, ahí te pone a pensar en que la fisiopatología del problema es más, tiene una instalación. Es decir, es un tumor que fue creciendo, es una inflamación, es una infección que fue progresando, es una lesión degenerativa. La localización. Siempre el paciente va a decirte dónde le duele y la posición te ayuda bastante, pero hay niños, o sea, hay niños, mejor dicho, los niños, no te pueden decir los que no hablan dónde les duele, solo lloran y ya. Pero miren a este niño que les traje. Este niño que les traje está llorando desconsoladamente, tiene un dolor terrible, de dónde también será, pero él se está sujetando a cada rato las orejas, como lo pueden ver, los pabellones auriculares. Entonces, ahí te está avisando, esto es una posición antiálgica, debo revisar el oído. Ta, otitis media aguda. Así de sencillo. Irradiación. Como les habíamos dicho, el dolor puede ser referido, o sea, de algún lado, o irradiado, siguiendo el trayecto de un nervio. Entonces, aquí les traje dos ejemplos de cada uno. Dos ejemplos de dolor referido. El dolor en cinturón, el dolor transfixiante, como lo llaman, es sugestivo de pancreatitis. En cambio, un dolor en hemisinturón derecho es sugestivo de colesititis aguda. O sea, el páncreas y la vesícula biliar están en un lugar, pero hacen una referencia, o sea, hacen un dolor referido. En cambio, dolor irradiado. Por ejemplo, cuando duele la parte posterolateral del muslo, y este dolor sigue hasta la parte lateral de la pierna y termina en los tres dedos medios del pie, está siguiendo el trayecto del ciático y de su ramificación. Entonces, esto es muy sugestivo de una hernia lumbar en la quinta raíz. Así de sencillo. Igualmente, esto es un irradiado, al igual que este de abajo, que es un dolor que sigue el trayecto de la costilla, o sea, del nervio intercostal, y que a su vez tiene sarpullido. Esto también es muy, demasiado sugestivo de herpes zóster. El carácter. El carácter de un dolor es como que los rasgos o las circunstancias que van a diferenciar este dolor de otros. Entonces, les traje un chorro de ejemplos. Este cuadro, si pueden tomarle foto o lo que sea, es genial, porque... Aquí les pongo ejemplos como, miren, el dolor punzante de la pleuritis, el urente, que es como que te quema, eso es típico de la úlcera gástrica, esa pirosis se le llama, constrictivo, o sea, que te aprieta como el infarto de miocardio, transfixiante como la pancreatitis, es decir, va de un lado al otro, el dolor sordo del cáncer, que es un dolor molesto, de baja intensidad, que es prolongado, es crónico, ¿sí? El dolor exquisito, que es esos dolores terribles, que son muy agudos, muy fuertes, o sea, típicos de una neuropatía, una neuralgia del trigémino, o esos ejemplos. El fulgurante es como un golpe eléctrico, también, neurológico, polineuritis. El desgarrante, como aneurisma disecante, que también es un desgarramiento. El terebrante, el dolor de muela, el pulsátil, que es típico de los abscesos, o de la migraña, también los dos son pulsátiles, los cólicos, el gravativo de la hepatomegal, igual les dejo este cuadro. Y en la intensidad, verán, la intensidad te interesa bastante, la intensidad más para el tratamiento, también tiene su utilidad diagnóstica, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, así que con esto ya les motivo para que terminen de ver la serie. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero los acompañantes te ayudan muchísimo, porque nunca el paciente viene con un solo dolor, viene con dolor y algo más. Entonces aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el dolor torácico, viene el paciente de dolor torácico más disnia, cianosis, esfuerzo respiratorio, yo pienso en neumotórax, tromboembolia pulmonar, ¿sí? En cambio, si el dolor torácico estuviera acompañado de fiebre, tos, esputo, mucopurulento, yo entonces pensaré mejor en una neumonía, pero sí lo entienden, o sea, el dolor siempre va a depender de sus acompañantes, es decir, del cuadro clínico completo. Los modificantes siempre tienes que buscar qué factores agravan al dolor, cuáles alivian al dolor y cuáles no alteran al dolor. Para esto te sirve hacer una anamnesis bien completa, es decir, tú tienes que determinar si es que, sobre todo en el dolor abdominal, si es que la defecación alivia, agrava, si estar de pie, si estar acostado, si orinar, si vomitar alivia, todo eso tienes que preguntar, cuáles agravan, cuáles alivian y cuáles no tienen nada que ver. Si te dicen que el vómito no tiene nada que ver, entonces mejora y descarto algunas causas. Es decir, todo lo que diga no alteran, no son preguntas vacías, saber que algo no le afecta al dolor me ayuda a descartar. Y la evolución, finalmente, que es la E, de la alicia M, es la que te va a brindar, como que este estudio, ver el dolor como va evolucionando a través del tiempo, te ayuda bastante para el diagnóstico y también para ver si tu tratamiento es el adecuado. Ahora, finalmente, si con todo esto no pudiste llegar a la causa del dolor, reúne a tu equipo house, o sea, a todos tus panas del hospital, dices, a ver, vamos a estudiar el dolor de este paciente. Esta neumotecnia que les pongo acá, que es el vindicate, sirve para todo, no solo para dolor, sirve para edema, para menorrea, para lo que tú quieras. Y que es que tú revises una por una cada letra para descartar qué puede ser y qué no puede ser. Por ejemplo, aquí les pongo vasculares, inflamatorias. O sea, esto nos sirve bastante en los, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Los dolores de articulación, las poliartralgias, que ahí puede ser lo que sea. O sea, entonces, busco vasculares, autoinmunes, esas reumatológicas que nos tienen jodidas. Bueno, neoplásicas buscan degenerativas, infecciosas, congénitas, cardiovasculares. Incluso si el paciente es viejo, bueno, no viejo, pero ya grande, no descarten congénitas. Por ejemplo, se enfrentan contra una chica que nunca ha sangrado, o sea, tiene una menorrea. Puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío. O sea, jamás descarten nada, hasta de no estar seguros. Autoinmunes, trauma tóxico, ahora me dirán, trauma, chuta, se golpeó la cabeza, que le dolió la cabeza. No, pero es que hay traumas viejos que pueden generar dolor actual, por eso lo digo. Y tampoco descarten las endocrinometabólicas, que estas sí son su representación bastante sistémica, y el inicio de su cuadro puede ser solo con un dolor o con un síntoma cualquiera. Y esto es todo muchachos, nos vemos en el siguiente video de tratamiento.